¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué mierda que estoy acá volando hasta acá causa que ya me llegó a la cabeza! Buenas tardes señores empresas ¡Estamos masquiados! ¡Estamos masquiados! ¡Estamos masquiados! ¡Estamos masquiados! ¡Estamos masquiados! ¡Estamos masquiados! ¡Aplausos! ¡Respeta! Todo lo que estoy viendo es que hay una crisis en la... en el Congreso ¡Ah! ¡Pare de masquiados! ¡Rateros! ¡Zoros! ¡Delincuentes! ¡Y mas na! ¡Ah! ¡Chore de mierda! ¡Ya! ¡He venido para que me hagan preguntas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hago mi pregunta! ¡Esta es mi pregunta! ¡Dime tu pregunta! ¡Ya! ¡Dime tu pregunta! ¡Buenas tardes señor Manolo! ¡No! ¡Señor Manolo! ¡Señor Manolito Rojita! ¡Señor Manolito Rojita! Bueno ya que usted es un candidato a las... a las siguientes elecciones presidenciales díganos cual es su plan de gobierno y que ofrece el pueblo peruano para que voten por usted ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que... que... que... que me... Responda pues señor! Ya no... te escucho ¡Sí! Ya los mejores pagados que van a tener su mejor sueldo van a ser los profesores, policías y... ¡Médicos! ¡Ah! ¡Y los bomberos! ¡Pero que yo les voy a dar su plata! ¡Pero si los bomberos son voluntarios compadres! ¡Pero ellos ahí regan su vida! ¡Pero bruto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Presidente Manolo! ¡Y! ¡Qué más! ¡Y ya saben! ¡Voten el número 2 y el marcianito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué más quiere decir al pueblo peruano! ¡Ay! Y a pueblo perruano le quiero decir que... ¡Ya será su nuevo presidente! ¡Y va a haber! ¡No me haré mucho tampoco! ¡No me haré mucho! ¡Ya! ¡Ya presidente! ¡Está la boda! ¡Ya se va! ¡Está también ahí ahí ahí! Llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo, llévatelo